Nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña Malas noticias Y estamos en la segunda edición de los libros de la buena memoria con Felipe Piña. Le queremos agradecer a toda la cantidad de gente que lo vio durante la semana que hemos dejado en Vortex.com. Vamos a dejar todos los capítulos. No, no vamos a dar de baja nunca. Como entre nosotros ponemos uno, cuando viene el otro se cambia. Pero en el caso de Piña, bueno, porque sirve como video libro. Totalmente. Sí, le agradecemos. Fue una de las cosas que más se vieron la semana pasada en Vortex.com. Una gran alegría para mí. Sí, lo que demuestra que, bueno, que indudablemente esto de charlar un poco la historia funciona. Absolutamente. Es mucho mejor que estudiar, Felipe. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de las drogas. Ok, este no lo vamos a dejar entonces. No es una apología, ni mucho menos. No sé, eso vamos a hablar. ¿Lo que está atrás es algo que tiene que ver con las drogas? Sí, sí, es un cuadro famoso de las chicas que tomaban lauda, ¿no? Ahora vamos a ir explicando. ¿Pero vamos a ver la historia de la droga en el mundo o acá? En el mundo, en el mundo, porque es una historia vieja, la búsqueda del hombre, digamos, de sensaciones distintas. Y que de alguna manera el poder siempre se lo reservó para unos pocos. Por ejemplo, como se pensaba que la droga permitía una comunicación más directa con los dioses, lo reservaban para los sacerdotes, para actos rituales. Claro que no, porque, digamos, casi todo lo que tiene actitudes tribales, todo eso, también lo usaban de esa forma, ¿no? Sí, absolutamente. La paz, todo eso, siempre se ha tomado como una conexión, no, no estoy drogado, voy a disfrutarlo, como si fuera un pecado. Claro, aquí tiene su momento eso. Ah, perfecto. Es muy interesante, porque primero fue, esencialmente se conecte con los dioses, y después, en las culturas que van siendo un poco más liberales, la griega, la romana, aparece la posibilidad del uso de drogas, que era básicamente la primera, una de las primeras que se usa, es el cannabis, ¿no? El cannabis que viene de la China, de la China. Perdóname, sacamos de todo esto el alcohol, ¿no? El alcohol también es, en realidad está muy bien lo que decís, porque la primera droga es el alcohol. Claro. La primera de todas las drogas, más o menos 6.000 a.C., hay ya vestigios en Medio Oriente del vino, del cultivo del vino. Y el vino es un elemento muy interesante, porque todas las culturas lo ven como sagrado, ¿no? Bueno, si tenemos la sangre de Cristo, ¿no? Claro, el máximo, ¿no? El más sagrado de todos, salvo el Islam, que lo condena. El resto de las religiones lo ven como sagrado, aparece permanentemente en la Biblia. Los griegos hablan de leuterio, el libertador, porque te liberabas, ¿no? Esa sí es la primera droga, podemos decir, fue el primer estimulante o algo por el estilo. Perdón, siempre no vamos a hablar cualquiera. ¿El vino era tal cual como lo tenemos ahora? No, ¿no? O sea, era como un caldo de... Era un caldo que había gente que le iba poniendo agua, ¿no? Lo pisaban, se hacían moliendas de piedra, y ahí se dejaba formentar y ahí aparecía el alcohol, se dosificaba el grado de azúcar que tenía. Hubo buenos vinos en Grecia, muy buenos vinos en Roma. En Roma pasa de Dionisios, que era el patrón del vino en Grecia, se pasa a Baco, en Roma. Y Dionisio es interesante porque es el patrón del vino y del teatro, ¿no? Del teatro también. Como que hay un vínculo, ¿viste? En la fantasía, al volar, ¿no? Pero, bueno, sacando el alcohol entonces como algo que se fermentaba y te cambiaba de estado, lo primero que se podría decir como droga social es el cannabis. El cannabis. El cannabis que nace en China. Recordemos que los occidentales nos olvidamos que la cultura china es antiquísima, que tiene más de 5.000 antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo. Y ahí se empieza a usar el cannabis, básicamente como elemento para fumar. Del cannabis va a nacer el hachís, que es un derivado, que es una especie de grasa que se produce del cannabis. Y el cannabis va a pasar... No entiendo mucho, porque es como la resina, ¿no? Como la resina. Una resina que se usaba, se armaba unos cuadraditos y se fumaba. Se usaba como saumerio también. Claro. Eso, bueno, pasa por todas las culturas, los egipcios también. ¿Y en algún lado se lee como que está prohibido para alguien? En el primer momento no. Incluso los romanos tienen un código muy interesante que dice que la palabra droga en sí misma no es mala, porque la droga puede servir para un elixir de amor, para pasar a otro estado o para matar. Que la que es mala es la droga que mata. La única droga mala es la droga que mata. Porque había, recordemos, en Roma muchos venenos. Era una cultura donde se liquidaban rápidamente. Entonces decía, la droga mortal es la que mata definitivamente. Las otras se pueden usar. En Grecia tampoco había grandes limitaciones en cuanto al uso del cannabis. Y es interesante porque hay una idea de que el cannabis llega... Es una planta nativa de América por esta cultura, pero en realidad la trae Colón. Colón trae las primeras semillas de cannabis. Porque el cannabis, recordemos, está asociado a una gran producción textil. Es decir, velas de barco, sogas... Por el cáñamo. Por el cáñamo. Y el derivado que ya se conocía. Tampoco se puede decir que es inocente plantar cannabis para esta gente. Y Cortés es un tipo que fomenta mucho el cultivo canábico. ¿No, Hernán Cortés? Es loco porque, digamos, ahora tenemos más conocimiento, pero en esa época el cannabis se podía dar en la zona central, casi en las mismas zonas del café. Claro. Porque necesita calor, mucho sol. Claro, y por eso cuando van descubriendo zonas tropicales... Plantar cannabis como loco. Plantar cannabis como loco. Y eso le va dando... Y Pumán, y Colón trae... Y Colón trae cannabis. Colón trae cannabis, Cortés... Colón era un dealer. Cortés lo lleva a México. Y además acá en América van a entrar en contacto con otra planta muy importante, sagrada, que es la coca. La coca que es originaria de la zona del Imperio Incaico. La coca estaba reservada inicialmente para los dioses. O sea, hacía un pan de coca que era el que consumían los incas y la familia del Inca. Sí, recordamos que no hay que asociar coca con cocaína tan inmediatamente. Porque para llegar a cocaína hubo un proceso químico muy grande, ¿no? Y que recién en la década... La cual se necesitan toneladas de hojas para hacerlo. Y en mediados siglo XIX. ¿Cuál es el efecto en sí del vegetal? El efecto del vegetal que era un efecto benéfico, lo sigue siendo un efecto benéfico, por eso la lucha de Evo Morales y otra gente, porque se pueda seguir consumiendo la hoja de coca, que tiene un efecto, por ejemplo, digestivo. Es muy común en Bolivia el té de coca para la panza, ¿no? Para los lores de panza, o para aguantarte el mal de altura. Te dan, de hecho, en el norte de nuestro país no está penado el consumo de hoja de coca. De ahí para abajo, sí. La hoja, ¿no? Y te venden... No, bueno, el té de coca en Hoteles 5 Estrellas de La Paz... Bueno, si no, no te lo bancás la altura, digamos, ¿no? Salvo la gente que tiene alta presión, porque sube mucho la presión el té de coca. La coca, entonces, era de uso exclusivo para la aristocracia incaica, pero los conquistadores se dan cuenta que la gente consume, de alguna manera, y de todas maneras las hojas, y que le provoca un efecto de saciedad al estómago y alto rendimiento en las minas. Así que los promotores del consumo de coca van a ser los conquistadores. Democratizan la coca, digamos, con los peores fines, digamos, para que la gente rinda más, ¿no? Y ahí empieza... Hay como toda una etapa de todas estas drogas que estamos nombrando. El opio, que era la otra gran droga consumida desde antiguo, que es la hoja de la amapola, ¿no? Que se convertía en un líquido, y eso también se difunde mucho en todo Oriente. De hecho, cuando decimos la búsqueda de las especies, que Colón buscaba las especies, buscaba también el opio, que era un producto de alto consumo ya en la Edad Media, en Europa, ¿no? Había fumadores de opio, ¿no? Había fumadores de opio, se tomaba el opio líquido, que era uno de los pocos calmantes que existía en la época. Siempre con un efecto medicinal, ¿no? Los opiáceos estuvieron en la industria farmacológica durante mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de cómo se van transformando, como bien decías vos, las hojas, la medicina pura, la cuestión vegetal, en extractos que ya son medicamentos, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, cuando decimos Colón busca las especies, sí, la pimienta, pero también el opio. En una gran competencia con Portugal, que estaba madrugando los venecianos, esto tiene mucho que ver con las cruzadas, ¿no? Cuando van a buscar el santo sepulcro, los tipos encuentran un montón de productos que van a ser muy interesantes para Occidente, entre ellos el opio, entre ellos las drogas. ¿Como hecho que alteraba la conciencia o como hecho que curaba? Primero como hecho que curaba. Y la Iglesia está muy atenta a que sea un hecho que curaba nada más. Pero lógicamente eso va a derivar en que la gente lo empiece a consumir como un elemento para irse de la realidad. Vivíamos épocas muy feas en el mundo, ¿no? Donde rajarse, evadirse, era casi una necesidad en algún caso. Claro, por eso lo hice, Felipe. No, digo, claro. Ciudades asignadas, mucho trabajo, infelicidad. Y la gente, bueno, se quería ir. El opio era algo que te hacía salir de esa realidad, ¿no? Sí, para... Nunca me había probado el opio, pero te pone como un estado de una nube, te da mucha somnoliencia. Gran parte del viaje es el sueño que tenés en esa somnoliencia. Hay un fomento al erotismo también, un fomento del erótico. No quiere decir que sea un excitante como el Viagra, pero lleva a una propensión erótica. Y esto va a ser muy fuerte, por ejemplo, lo van a ver los conquistadores en China y en la India. La India es la que produce el opio de mejor calidad. Entonces, esto va a llevar, por ejemplo, en la China, a la guerra del opio, que es una guerra miserable, donde los ingleses lo que quieren hacer es fomentar el consumo de opio. Claro, por eso arman los lugares para fumar, ¿no? No, me tome, vengan, droguense acá, porque sabían que podían avanzar sobre estos dormidos. Fíjate hasta dónde llega la cosa que... Y le estaba, no sé si estoy diciendo la barbaridad, pero a los británicos les estaba totalmente prohibido. Sí, les estaba prohibido, pero por supuesto, eran los principales comerciantes de opio en el mundo. Y cuando el emperador chino dice, bueno, acá estamos arruinando a la población con el opio, con esta dormidera como es el opio, quiere prohibirlo, los británicos le declaran la guerra. Y le ganan la guerra en 1840, 1839. Así tomás Hong Kong. Claro, y ahí, producto de esa guerra, Inglaterra recibe Hong Kong. Y otro puerto más, y cinco puertos abiertos. Pero Hong Kong como territorio propio. Y a partir de ahí, bueno, se extralimita el consumo de opio en China. Los famosos fumaderos, que es muy nocivo, el opio como consumo cotidiano, te tira, no te dan ganas de trabajar, o sea, estás en un estado letal, ¿no? No podés fumar porque vomitas. Sí, bueno, claro, no es nada aconsejable, digamos. Y ahí hay un interesante cambio que uno podría vislumbrar en torno a la Revolución Norteamericana y Revolución Francesa, revoluciones de los derechos del individuo. Un tipo como Jefferson, bueno, Washington era cultivador de cannabis, por ejemplo, ¿no? Cultivaba y consumía cannabis. Se fumaba sus higurritos. Y él dice, como Jefferson, que ya son cuestiones del individuo, cuestiones individuales, donde cada uno está en libertad de hacer lo que quiera en la medida que no se mate, que no se termine matando, o no termine perjudicando a los demás. Esta idea de la conciencia propia y la independencia ya muy clara a partir de la Revolución Francesa entre ciencia y religión. La ciencia empieza a ocuparse, hay una muy fuerte investigación sobre los botánicos, la necesidad de curar, y ahí aparece la investigación sobre estas plantas como posibles plantas medicinales. Y aparece, por ejemplo, muy tempranamente, en el 1816, mientras acá estamos declarando la independencia, un señor crea la morfina a partir del opio. A partir del opio, claro. Que el nombre morfina es un homenaje a Morfeo, el dios del sueño, el dios griego del sueño. Porque en principio te da sueño, pero era una droga muy esperada, porque era un calmante en épocas de grandes guerras, guerras tremendas, donde los soldados sufrían amputaciones, no había anestésicos. Entonces la morfina aparece como una droga estrella, realmente, y empieza a ser consumida básicamente también como una mezcla, que es el láugano, ¿no? ¿Y en dónde van a buscar el opio para hacer eso? Bueno, básicamente China, India, esas regiones, se empieza a plantar la zona de Pakistán, la India, Afganistán, por ejemplo, uno de los temas que era muy importante en la guerra reciente de Estados Unidos, ahí están los cultivos más importantes, amapola, opiácea, o sea que es un negocio multimillonario, además del declamado tema del petróleo, ahí tenías un negocio importantísimo. Claro. La morfina, acá tengo un texto que es interesante, ¿no? Cómo era descripta la morfina por uno de sus vendedores, que fue la empresa Bayer, que la vendía junto con la aspirina, venía de un sobrecito doble. ¿Y la aspirina o morfina? ¿Qué quiere? No sé, qué duda. No, los dos, llévese los dos. Yo lo veo. No me da la cabeza y quiero dormir. Bueno, este es el otro que está y te venden el analgésico y el cócito para la sal de fruta. Bueno, acá es lo mismo. Dice, al revés que la, bueno, acá, perdón, lo que Bayer va a comercializar es la heroína. Ah, directamente. La heroína, que es un derivado de la morfina. Descubren que la heroína es una cosa superior a la morfina. Dice, al revés, que la morfina, esta sustancia produce un aumento de actividad estimulante, ¿no? Adormece todo sentimiento de temor. Incluso dosis mínimas hacen desaparecer todo tipo de toses hasta en los tuberculosos. Claro, la codeína, ¿no? traía... Por ejemplo, los morfinómanos tratados con esta sustancia perdieron de inmediato todo interés por la morfina, lo que no decía que despertaba interés por la heroína. Claro, y mucho. Bueno, toda una impresionante campaña publicitaria y se vendía como un remedio hasta que termina siendo prohibido, bueno, justamente cuando ya es evidente, década del 10, del 20, cuando es evidente que la heroína es una cosa peligrosísima. Es lo que no, todos los grandes laboratorios comercializaron drogas hoy totalmente penalizadas, decías la gente de Bayer con la heroína, Sandoz con la cocaína. Exacto, ahí arranca el éxito de Bayer que era una planta de colorantes, vendía colorantes Bayer, ¿no? Y pasa, por supuesto, al frente con la aspirina, su gran producto y la heroína, ¿no? El caso que vos mencionás de la cocaína... Bayer inventó el punk de alguna forma, en inglés británico. Exacto, adelantándose a su tiempo. La cocaína que va a ser aislada en 1859 de la hoja de coca, justamente, va a ser muy bien recibida también como calmante y el gran promotor de la cocaína a nivel mundial se llama Sigmund Freud. En 1884 tiene muchos tratados, él era un gran consumidor de cocaína, tenía además tremendos dolores por su problema del maxilar, cáncer de maxilar y bueno, es contratado por un laboratorio, Park Davis, para hablar de las virtudes de la cocaína y decir que la cocaína de Park Davis es mejor que la de Merck. Obvio. La de Merck que le da el nombre a Merck, ¿no? Claro, nosotros le decimos Merck por Merck, laboratorio Merck. Así que ahí había, y bueno, de hecho acá se puede ver en las farmacias todavía antiguas, cocaína por lo menos está en la década del 20. Era Merck, no Sandoz, Sandoz hizo otra. Merck y Park Davis, dos grandes productores de cocaína. Bueno, Freud después va a escribir un poco diciendo que bueno, que había que ver, ¿no? Hace tres días que no duermo, que no como, y me parece que mi hija me está persiguiendo. Lo que pasa, lo que pasa es que estos eran dosis medicinales. ¿La aspiraban también? No, eran pastichitas. Después empezó la aspiración que es mucho más tremendo, es más directo al cerebro, ¿no es cierto? Después la gente empezó a consumirla de manera directa, bajo la lengua, tomándola, bueno, con efectos que bueno, no vamos a abundar, todo el mundo conoce cuáles son los efectos, ¿no? ¿En qué momento empiezan a decir la marihuana o el cannabis no está bien para todos? Bueno, eso es tardío, muy tardío. En Estados Unidos obviamente había... ¿Cuándo se empiezan a prohibir las drogas? Sí, claro, las drogas se empiezan a prohibir tardíamente. En Estados Unidos en la década, justamente con la ley seca. Porque entienden... A mil nove treinta. Sí, porque entienden que este... bueno, que obviamente si se prohíbe el alcohol puede ser que se extienda el consumo de marihuana. Pero siempre la prohibición es muy interesante, está asociada a intereses de mayor venta, ¿no? O sea, que prohibirla era una garantía de que incrementa el consumo. Por ejemplo, el primero que se equivoca con esto, suponemos que es un error, digamos, bien pensantes, que cuando Lampolion descubre en Egipto el hachis y lo prohíbe terminantemente su consumo en Francia, incrementa notablemente el interés por el hachis y se crea un club de consumidores hachis en lo cual podés encontrar a Baudelaire, a los más importantes escritores. Los franceses sí, absenta... Claro, bueno, todo esto, ¿no? Con esto de somos intelectuales locos probaron todo. Bueno, probaban eso, después también el cannabis era algo absolutamente popular, ¿no? El hachis y el cannabis y por supuesto el opio, el laudano del que estábamos hablando, era muy común que todos estos escritores y además una cosa interesante, el laudano que era un calmante realmente, administrado como calmante, que era un frasquito muy bonito donde se ponía alcohol, un poco de opio, morfina y unas especies era el único calmante. ¿Qué puede salir mal de ahí? No, claro, era el laudamo de Sindeham, que era el que tomaba San Martín, era un calmante, único calmante que se conocía en la época, San Martín era una persona con múltiples dolores y tomaba esto que algunos con ganas malintencionados hablan de San Martín adicto al opio, no, en realidad tenía una propensión a tomar este medicamento porque era el único que había calmante y no tenía el efecto. A gente histórica le dicen Freud era un cocaínómano, bueno, hasta el conocimiento que tuvo él no era un adicto y cuando se da cuenta el tipo es un crítico a lo que le hacía. Absolutamente y los mismos esta gente que eran el club del cannabis o el club del hachí después van a tener posturas críticas cuando se da cuenta que esto es peligroso, que tiene su riesgo, ¿no? Además es bueno pensar que no hay por qué tomar el ejemplo de una persona que vos admirás, ¿no? O quizás su gloria no venga de ahí. Que son tan humanos y... Claro, quiero decir, no sé si Maysagar es lo que es por lo que tomó, digamos, cada uno que pensar lo que quiera, pero digo, está esta cosa media estúpida de suponer que por eso el tipo se convierte en superman como pospelle con la espinaca, digamos, eso que cada uno piense lo que quiere, pero... Las drogas sintéticas por supuesto van a venir con el avance de la química y de otros tipos Pero descubiertas tempranamente, ¿eh? Sí, el éxtasis se descubre muy tempranamente, ya a principios de siglo está descubierto, pero no se va a usar hasta 1976 cuando aparece ya la droga diseño, digamos, el éxtasis como droga diseño, ¿no? Que era en principio fabricada por pequeños laboratorios y después va a ser fabricada por grandes laboratorios, específicamente el éxtasis. ¿En serio? Sí, los primeros éxtasis son de 1920 que es la gran época de las drogas, ¿no? La gran época del reviente, digamos, en Estados Unidos, los años locos, años de extraordinaria prosperidad, por eso la ley seca también, porque se le estaba yendo a las manos el descontrol de la... Se estaba pareciendo mucho a Roma. Está muy contenta la gente y al poder, cuando la gente está contenta a veces le preocupa, digo al poder real, ¿no? A las iglesias, a los tipos que te quieren controlar la vida, cuando la gente está muy contenta se preocupan. Y eran años de extraordinaria prosperidad, producto de que de la primera guerra, donde Estados Unidos era el gran vencedor, el gran acreedor, lleno de guita, sobraba la plata, el consumo era extraordinario. Pero eso de ahí no se... El baile, ¿no? El charleston, que es un baile alegre, ¿no? Muy, este... Casi salvaje, de mucho contacto sexual, bueno, todo esto que son los 20 hasta el 29, hasta la tremenda crisis. ¿Y es una época donde se experimenta mucho con drogas nuevas? Con drogas nuevas, aparece el éxtasis, pero no se populariza, bueno, por supuesto la cocaína es moneda corriente, el alcohol, ¿no? Este... La marihuana, que tiene mucho éxito en Estados Unidos y arranca con fuerza en México también. Claro. Este... Ahí donde le ponen el nombre, aparentemente. Y bueno, entonces ahí hay un montón de experimentos vinculados a la cocaína que era consumida por las estrellas de Hollywood, prácticamente por todos, podemos decir, ¿no? ¿Y lo ocultaban o...? No, algunos lo confesaban porque todavía no estaba prohibido. Claro, claro, por eso. O sea, empieza a ser prohibida fuertemente a comienzos de los 30, ¿no? O sea, donde se dice no es un remedio, esto no es un remedio, como se está usando no es un remedio. Entonces tiene que empezar a hacer drogas que contengan otro tipo de calmantes no adictivos, aunque la morfina sigue siendo hoy en día un calmante usado en casos graves, ¿no? Que te lo dan bajo muchas recetas, pero te la recetan. Incluso la heroína también, en casos tremendamente graves, ¿no? Pero es interesante estas cosas de que son drogas que se descubren en un momento y explotan en otro, como por ejemplo, básicamente la marihuana que su explosión no es de esta época sino de los 60, ¿no? La época del hipismo, donde ya se consumía, evidentemente, pero la explosión de la droga como elemento de rebeldía... Bueno, y ahí es cuando viene la guerra más grande contra la marihuana, ¿no? La guerra grande contra la marihuana y aparece entonces el reemplazo de una droga de laboratorio que es el LSD, descubierta en 1943, pero que explota después del movimiento hippie cuando la marihuana no alcanzaba. Lo logran sintetizar en la Universidad de Los Ángeles y el tipo dijo ¿puedo fabricar de esto lo que quieran? Exactamente, pero en realidad el primer experimento del 43, pero explota claramente los 60 tardíos, es la heroína y la morfina son drogas muy comunes en Vietnam, lugar insoportable, absolutamente insoportable, donde estaba claro que las mismas fuerzas distribuían. Lo que vemos son imágenes, ahí teníamos algunas imágenes de los marines tomando, fumando en el caño del fusil, digamos, ¿no? Bromeando con el humo de la marihuana, pero la droga que se tomaba mucho era heroína y morfina porque no aguantaban, era una situación tremenda de paranoia real, porque nunca se vean cuando iban a ser atacados, por la forma de operar que tenía el diet con, y bueno, muchísima de esa gente vuelve muy mal, vuelve con una adicción tremenda, los excombatientes, algunos violentos por el uso de la heroína que te pone violento, ¿no? Pero bueno, yo creo que los 60 son una época que va acompañada de la liberación sexual donde ya, bueno, hay que probar un poco de todo, ¿no? Igual habría que decir, el hombre de alguna manera siempre buscó, ¿no? Sí. Correrse un poco de la realidad, ¿no? Totalmente. Con lo que sea lo han intentado. Sí, absolutamente, algunas cosas son... Uno de chico a veces agarra obregano y lo que fumar, y no es porque alguien me va a volver loco, es normalmente tener una atracción, ¿no? Sí, ¿cómo escapar de alguna situación? ¿Cómo probar, ¿no? ¿Cómo ir más allá? Esto era muy fuerte en estos poetas románticos, o realistas, o, bueno, qué sé yo, todo el movimiento, viste, ultraísta de la década del 20, que los tipos necesitaban ir más allá del alma. Un Nietzsche, por ejemplo, necesitaba la droga, porque el tipo ya había llegado a niveles de pensamiento que parecía inalcanzable, cuestionar el anticristo, bueno, qué más, el superhombre, todo ese tipo de cosas, la droga le venía muy bien para eso, ¿no? Suerte, Felipe, que vos y yo nunca hemos experimentado con nada, vos pudiste estudiar, yo he hecho mi carrera. Exactamente, por eso estamos hablando acá con tanta coherencia. Con tanta coherencia, ¿por qué? Gracias a Dios. Ustedes ven que somos personas tranquilas que no nos alteramos. Hemos pasado por ese plan y hemos hablado de todo esto sin ningún problema. Y podríamos ir hablando una hora más. Y ni siquiera tenemos abstinencia ni tenemos ganas Gracias, Felipe. No, un gustazo. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.